¿Y si lanzó una ruca? Eso debería distraerlos. Bien. ¿Escuchaste algo, cierto? En los arbustos, ahí no pueden verme. Está comenzando a llover. Podría traer a los ricas. Mierda. Seguiste, mantente cachado. Sí. Me pregunto cuánto tiempo nos tomará. Es muy largo. Así de largo. Parece que siempre llueve de afuera. ¿Qué demonios estamos haciendo aquí? Lo que te dijeron. Ahora cállate. ¿Cómo te sientes? Odio esa mierda. Sí. ¿Les está dando hambre? Sí, tengo mucha hambre. Rayos, esto está tardando demasiado. No lo sé. Para siempre es mucho tiempo. Arbustos, debo quedar menos arbustos. Realmente odio estas tareas. Sí, entiendo. Sí, entiendo. Déjame adivinar. Nota de campo 2058. Luego de rastrear a un gran grupo en movimiento de un tamaño cercano a 500 o 600, confirmamos la ubicación de hibernación de los sujetos en... Doc, el sitio 23 está en la lista. ¿Nos toca? No, ese es O'Brien. Ok. O'Brien. ¿Qué mierda? ¿En qué estaban? Confirmamos la ubicación de hibernación de los sujetos en High Desert Grotto, ahora designado como sitio 15. El pasto y las plantas aplastadas de la entrada y la presencia de huellas que aparecen en las fotos adjuntas indican que el sitio ha sido usado por un tiempo. Ahí debe ser agradable y acogedor. De acuerdo con el sensor de movimiento plantado por el Teniente O'Brien, aproximadamente 447 sujetos han entrado a la cueva esta mañana. Recomiendo enviar un equipo de seguimiento después de las 1.900 horas para acceder al interior de la cueva y seguir evaluando las condiciones. Nota para el Dr. Anderson. Su teoría acerca de que los sujetos desarrollan un estado primitivo de comportamiento nocturno parece ser acertada. Fin del reporte. No vas a entrar. ¿No me escuchaste? Son unos 400 sujetos y estos no son freakers comunes y corrientes. Estos están en la fase 3. Pero estás viviendo con los bebés. Solo preguntaba si ibas a entrar. No es que yo lo fuera a hacer. Ya no hay bebés. Y estos sujetos no están durmiendo. Están hibernando. ¿Has despertado a un oso en hibernación? No. ¿Has despertado a un freak en hibernación? Sí, de hecho, sí. Fui uno de los sobrevivientes en la mina White King. Dios. Y cómo destrozaba a mi amigo como si estuviera pelando un plátano. Estos trajes te protegen de muchas cosas. Pero no de ellos. Ay, maldición, capo. Dios, lo siento. Esa misión nació arruinada. Y es por eso que nosotros no vamos a entrar ahí. ¿Crees que si sello esta cueva, no sé, disminuyamos su número? No sé, cabo. Hay muchas cuevas por aquí. Vamos, salgamos de aquí. Sellar las cuevas se ejeclaró como si a alguien me importara. Parece que hay muchos freakers por el groto. Sí, lo que nunca había visto tantos. Ni siquiera era mi turno en la lista de servicio. Quéjate con el director. ¿Acaso parezco al director? ¿Cuánto tiempo más crees que tengamos? ¿Cómo demonios lo sabré? Saldremos de aquí cuando el bomb termine. Tienes tiempo. No casi importa. Espero que tengamos suficiente combustible para volver. Hoy iremos y volveremos del infierno. El combustible es el último de nuestros problemas cuando estamos afuera. Mantén la concentración. Tienes tiempo. Tienes tiempo. Tienes tiempo. ¡Nos retiramos! ¡Aborrase rápido! ¡Muévanse, muévanse! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Aborrase rápido! ¡Él se llevó a Sara! ¡Espera! ¿Qué estás? ¡Tenía una identificación! ¿Cuál era su nombre? ¡Oh, Dios! ¡No dejabas de hablar de eso! ¡Todo el trayecto hasta el volcán! ¡Bien! ¡Él está vivo, Puser! ¡Está vivo! ¡No! ¡Nosotros estábamos ahí! ¡Acabaron con todo el campamento! ¡No! ¡Eso lo sé! ¡Pero escuché! ¡Oye, mira! ¡Fui a donde aterrizan! ¡Y ellos! ¡Espera, espera! ¿Tú fuiste a su zona de aterrizaje? ¡Pero qué! ¡Sólo escúchame! ¡Los escuché por el radio! ¡Hablaban de un hombre llamado O'Brien! ¡Dick! ¡No! ¡Dick! ¡No! ¡Buser! ¡No! ¡Sólo! Oye, eh... Duerme un poco. De confuera. Tengo que revisar más cerca ¿Hacia dónde? Allí estás ¿Llevo retroceder? ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Le dispararon! Te veo, idiota ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Sí, aténlo! ¡Me dieron! ¡No! ¡Me está rodeando! ¡Sí! ¡Ve por él! ¡Ve por el cargador! ¡Marte, idiota! ¡Cayeron! ¡Cayeron! Esto es Radio Libre y Oregon. La verdad les dará la libertad. El indicio de este infierno, que ahora es su vida, no fue una sorpresa para quien lo escuchaba. Todo esto es... ¡Millón! ¡Fuego de los pocos! ¿Qué pasó con quienes hablaban en contra de los federales? Bueno, a ellos no les fue tan bien. Los eventeros están llenos de mártires. Aquellos que denunciaron la mierda y las mentiras cuando las vieron. No sé por qué vinieron por mí. Empecé Radio Libre y Oregon en las últimas semanas antes de que los federales cayeran. Transmití desde una camioneta sin marcas, yendo de pueblo en pueblo, antes de que todo estuviera lleno de autos o que destruyeran los puentes para intentar en vano detener a los freakers. Soy Mark Copeland, de Radio Libre, Oregon. No creas las mentiras. No, Cope. Los cementerios están llenos de freakers, no de mártires. Y hubieras tenido que seguir porque si alguien hubiera encontrado tu camioneta sin marcas, la habría explotado. Solo para que no tuviéramos que escuchar tu mierda de Radio Libre, Oregon. No, Cope. Los cementerios están llenos de freakers, no de mártires. No, Cope. Los cementerios están llenos de freakers, no de mártires. No se preocupen, chicos. Recuerden luego terminar de quemarlos. Donde los cementerios están llenos de freakers. ¡Déjole, puto! No fue sacomundo. ¿Por qué enterraron esta mierda aquí de nuevo? Ah, sí, porque son idiotas. ¡Déjole, puto! ¡Déjole! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Como dije, han estado esperando todo este tiempo hasta que puedan salir de sus agujeros, arrastrándose para reclamar este mundo. Pero no pasará. No mientras yo esté aquí. Y no vayan corriendo hacia ellos pensando que salvarán su trasero. Cualquier hombre con uniforme que valiera algo murió hace más de dos años. Ah, maldita sea. ¿Estos hombres les dispararán sin hacer preguntas? Soy Mark Copland, de Radio Libre, Oregon. No creas las mentiras. Ah, ¿de dónde diablos voy a sacar un fusible? Espera, no, no es por aquí. Aquí es. ¿Qué tenemos aquí? En marcha. En marcha. En marcha. En marcha. ¿Qué? No. Ni siquiera. No, no, no. ¿Un fusible? Sí. Sí, ahora sí está bien. Bueno, con eso bastará. Supongo que no hay energía. El generador no tiene gasolina. Nunca tiene gasolina. Aquí vamos. Nunca me lo veo. No necesitamos. Bien. Sí, ahora sí está bien. Maldita sea, esto nos atraerá a todos. No se resista a Nero. No se resista a la policía local. Permanezca formado. Obedezca las órdenes. Avance. Siga moviéndose. Aquellos que intenten pasar las barricadas... ...desivirán un disparo. Así como quieres, intervieran con los señales de Nero. No sean advertidos. Manténganse en las zonas designadas. ¿No? ¿Verdad? Consigan una tarjeta amarilla de la zona de cuarentena de protección. Se les atenderá pronto. Repito, esta es una estación general de verificación de cuarentena. ¡Suscríbete! Bien, veamos qué tenemos aquí. Un inyector de enero, justo lo que el doctor ordenó. ¡Suscríbete! Ya me siento más fuerte. ¡Suscríbete! ¡¡Suscríbete! ¡Malición, dije que me sueltes! Señora, debe regresar a su vehículo. Iremos por usted. He estado aquí durante 12 horas. Tengo a dos niños enfermos en la parte trasera. Solo necesitamos... No tenemos agua. Solo necesitamos un poco de agua. Señora, debe regresar a su vehículo ahora. Eddie, ¿tienes agua empoderada? Entrégasela. ¡Entrégasela! Gracias. Bien, regrese a su vehículo. Pronto dejaremos que pasen más de ustedes, por favor. Gracias. Lo siento. Yo lo siento mucho. ¡Muy lamentable! Todo se queda encierto. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Yo le mentí. Espera, ¿qué? No dejarán que nadie más entre. El campamento de refugiados está lleno. ¿Qué vamos a hacer? No sé tú, pero yo tengo un plan. ¿Tú tienes un plan? ¿De qué hablas? Yo no entiendo. ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué? Ay, diablos. Tanta gente. Bueno, pues, como decía Busser, vaya manera de morir resguardado en estos puntos de control en espera de la muerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! Más miedos en la zona infestada y huele como a una... Tengo que quemarla, debo eliminarlos. Huele a nido. Debe estar por aquí. ¡Ah! Hace otro. Hora de... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo vuelo! ¡Debo estar cerca! Está cerrado. ¡Suscríbete! 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 ¿¡Suscríbete! ¿Dónde está? ¡Está cerca! ¡Suscríbete! 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 Otro nido. Hazte cenizas. Bien. ¡Suscríbete! 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 Volveré después a terminar de quemar estos nidos. ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! ¡Simplemente perfecto! ¡Gracias! 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 ¡Muerto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Puedo usar esto. ¡Suscríbete! Sí. ¿Qué es esto? Lo tengo. ¡Suscríbete! 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 Aquí vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, hay otro nido! ¡Para quemarlo! ¡Ah! ¡Lonado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.